Señores televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. La penca sábila tiene tres mecanismos naturales de defensa. Uno de ellos son sus propias espinas contra los depredadores. El segundo es el azíbar o la sangre de la planta para que estos depredadores evitan comer estas pencas. Y el tercero es el olor del azíbar que también le sirve para repeler insectos y otras plagas. Sin embargo, estos tres mecanismos por sí solos no son suficientes. Hay que estar constantemente monitoreando y analizando nuestro cultivo, lo que estamos haciendo en este momento. Julia Andrea, ¿cómo me le va? Ingeniero, qué bueno encontrármelo aquí en este cultivo de penca. ¿Cómo has estado? Bienvenida aquí a nuestra empresa, a nuestros cultivos. Lo que te acabé de oír es hablando sobre lo que tiene que ver con el mecanismo de control o los mecanismos de control de un buen cultivo de sábila. Esto mi abuelito hasta ahora empezaba a utilizarlo y no es el mecanismo exacto. Entonces, ¿cuál es, ingeniero? Esto no nos ayuda a hacer una caracterización completa del material. Nosotros ya acá en Colombia debemos ser conscientes que este tipo de cultivos, que son áreas agrícolas muy especializadas, requieren de otro tipo de controles, fuera del cuidado normal que nosotros damos en el campo, que tiene que ver con el mantenimiento alejado de plagas, el mantenimiento alejado de lo que tú hablabas de los roedores y el mantenimiento precisamente de que no se nos llene todo el cultivo de las hierbas o llamadas malezas. Tenemos que hacer un control ya de caracterización en laboratorio, Andrea, Julia Andrea, de los suelos, en caracterización en laboratorio del material vegetal que nos entrega cada penca que nosotros cosechamos y sobre todo de la trazabilidad de químicos, como son los metales pesados y otros insumos que son dañinos al ser humano. Entonces, esto lo logramos con el montaje de un buen laboratorio y análisis adecuados desde que el cultivo comienza a establecerse, analizando los suelos, para definir mediante un estudio muy serio de componentes nutricionales y químicos que necesita el suelo para este cultivo en especial. Entonces, si nosotros no hacemos esa tarea juiciosa, vamos a seguir nadando en los récords históricos de lo que es la agricultura en toda una zona de América Latina y de otras regiones del mundo, donde todo lo hacemos al ojo. Y esto tiene que ser, Julia Andrea y señores televidentes, con controles muy bien llevados para lograr nosotros una trazabilidad completa de control del cultivo desde el momento en que escogemos la tierra. Hasta el momento, señores televidentes, en que decidimos plantar lo que sea, en este caso sábila. Ingeniero, como usted lo dice, en estas condiciones, son las condiciones que muchos productores que en este momento nos están viendo quieren tener su cultivo para cumplir esas exigencias que a la industria sabilera en este momento se le está requiriendo y es calidad. Es un gel que responda a lo que el mercado necesita. Sin embargo, yo sé que para muchos allá les queda complicado tener en su fin con laboratorio. Estamos de acuerdo. Montar un laboratorio requiere no solamente del deseo de tener un microscopio, de tener fotómetros, de tener espectrofotómetros y de tener todos los demás requerimientos de un laboratorio. Requiere de una disciplina, primero, profesional. Tener la gente que sepa, la gente que maneje los cultivos con altura. Para nosotros saber cómo ha sido la vida del cultivo desde el momento, como les hablaba, señores televidentes, desde el momento en que escogemos el terreno hasta el momento en que decidimos plantar y comenzar a cosechar. En eso tienes toda la razón. Regresamos, señores televidentes, y gracias por continuar en sintonía hoy con el primer laboratorio de caracterización físico, química y microbiológica para los agricultores en el cultivo de pinca sábila. Ingeniero, queremos conocer el laboratorio. Claro que sí, Julie, Andrea, señores televidentes, sean ustedes muy bienvenidos. De aquí en adelante van a ser ustedes atendidos por Andrea y por Martina. Andrea es la ingeniera química que está aquí a cargo de todas las labores pertinentes al tema que tú has hablado de caracterización física, química y microbiológica. Andrea, por favor, oriénteme a todos los televidentes. Claro que sí. Les damos la bienvenida a nuestro laboratorio de caracterización química de sábila y algunos productos del gel. Como ustedes saben, todo laboratorio tiene una parte experimental. Aquí estamos observando las plantas de aloe vera siendo remediadas por algún tipo de sustrato para observar su eficiencia en los hongos que las están atacando. Una de las grandes pérdidas en los cultivos son las enfermedades como hongos y bacterias. Algo muy importante es revisar periódicamente que las bacterias o los hongos no estén dañando el cultivo porque cuando éstas cogen su rienda suelta ya no va a haber quien las pare y probablemente pierda el 90% o el 100% de su cultivo. Podemos observar que estamos viendo un hongo de una planta que nos llegó hace pocos días. Estamos revisando qué tipo de hongo es y cómo puede afectar a su planta, si es un hongo bueno o es un hongo malo. No todas las plantas resisten la misma enfermedad. Para unas puede ser un hongo benéfico, para algunas otras puede ser un hongo que es malo y lo va a dañar todo el cultivo. Estamos en nuestro laboratorio de microbiología donde hacemos la caracterización microbiológica de cada una de sus pencas y sus plantas para saber qué tipo de enfermedad o hongo bacteria está afectándola. Dándole así un resultado de cómo remediar este tipo de enfermedades y hacerse su cultivo uno más sano. Señores productores y televidentes, en este programa vamos a conocer tanto las características del cultivo de pencas ávila para producir un gel de excelente calidad como los requerimientos que usted señor productor de aloe vera puede cumplir partiendo de conocer su gel, de hacer esa caracterización y que no sea después que luego que lo ataque alguna plaga o alguna enfermedad o necesite una transformación no vaya a cumplir con los estándares y se quede por fuera de la rentabilidad de este negocio. Tengamos algo seguro cada planta de estas como de cualquier otra especie hay que estarla cuidando así como ustedes señores televidentes cuidan a sus hijos las plantas también deben cuidarse. Y para iniciar Gloria Patricia se encuentra con sus invitados y con una de las señales que nos indican que el cultivo de pencas ávila va por buen camino. ¿Cuál será esta señal? Ingeniero, le damos paso a Gloria. Por favor, Gloria ya cada día nos conoce más y para nosotros es un placer darle la bienvenida a Gloria así como te lo dimos a ti Julia Andrea. Señores televidentes, esta es su casa, su casa de iniciación al conocimiento científico e íntimo de un cultivo de sábila. Bien lo ha dicho el ingeniero, Gloria Patricia, continúe usted porque hoy este recorrido que iniciamos es para que todos aquellos productores de pencas ávila sepan cómo ser más productivos y ser parte de la competitividad que se está formando aquí en Colombia para responder a las exigencias de la agroindustria de la aloe vera. Gloria Patricia, adelante. Así es Julia Andrea, este es el síntoma cuando un cultivo de sábila va por buen camino. Hoy nuevamente nos encontramos en este cultivo de sábila de Fusasá. Julián, cada día me placer registrar el avance que ustedes van teniendo en este cultivo y tengo una pregunta. Ustedes avanzan pero tengo otros cultivadores que vienen desistiendo. ¿Por qué? Bueno, muchos de los otros cultivadores han desistido porque se limitan a un mercado local y un mercado de la penca. No van un poquito más allá a la transformación de los productos que en sí es donde más se ven las ganancias en el mercado de las ávila. Y veo que hoy nos acompaña una persona que tiene 27 años en estos cultivos y tiene esa especialización en la parte agroindustrial. Gracias Ricardo por recibirnos. A ti Gloria, a ti. Bueno, como ven, esa ya es una planta que ya está floreando, tiene más o menos un año de edad. Como les decía, el proceso de floración puede ocurrir entre febrero y abril, pero eso es más o menos a nivel de la costa. Aquí estamos apartados de la costa unos 600, 800 kilómetros, ¿no? Y eso hace de que cambien un poco los periodos de floración. Aquí está empezando a florear y significa que tienen unas condiciones ideales para el crecimiento de la planta de sábila y su reproducción. Y eso significa que vamos a tener un gel de muy buena calidad, de exportación. Pues algo muy importante también es pedir asesoramientos. No hay ninguno que se las sepa todas, como dicen por ahí. Entonces siempre estamos con los oídos abiertos a escuchar nuevas recomendaciones y aplicarlas. Ricardo, en algunas ocasiones nuestros cultivadores están perdiendo ese norte porque creen que el mercado es la penca en fresco. Inicialmente cuando se comenzó el cultivo de sábila en Colombia, se comenzó primero como una demanda de penca fresca y el costo de la penca fresca hace 7 años que yo conozco acá se estaba vendiendo a 2 mil pesos por kilo a puerta de sábila. Imagínense 75 toneladas de penca por hectárea. Ese cultivador, ¿cuánto iba a recibir? Iba a recibir más de 300 millones de pesos por una hectárea de sábila. Precio irreal. Eso hizo que muchos se motivaran a sembrar para seguir vendiendo la penca a este alto valor. ¿Ok? Hoy en día, debido a ese boom de siembra que por la venta de penca fresca saturaron, sobresaturaron al mercado con pesca. Hoy en día un kilo de penca se está vendiendo a puerta de sábila a 250 pesos y hasta menos. Y muchos ya han pensado en, han erradicado su cultivo o lo han pensado erradicar porque ya no le es rentable. Ese es el principal problema de ahorita de los cultivos. Y no vieron más allá, debido a las grandes ganancias, no vieron más allá de lo que se hace con el aloe en verdad. Y es una industria de transformación que produce unos aloes de calidad con trazabilidad para las industrias cosméticas, alimenticias y farmacológicas. Y es la planta milenaria con mayores propiedades medicinales y sigue creciendo a un ritmo de casi el 5% interanual a nivel mundial. Y gracias a estas investigaciones que nos han hecho abrir los ojos sobre nuestras enfermedades, buscando una mejor calidad de vida. Ricardo, usted nos menciona un concepto fundamental, la investigación. Y es ahí donde estamos muy quedados, Colombia. Y es acá, Ricardo, donde usasá y sobre todo este cultivo está dando este paso gigantesco hacia la investigación con ese primer laboratorio que hoy vamos a conocer cómo está funcionando, Julián. Así es, Gloria. Nosotros nos hemos dado cuenta que en cuanto a investigaciones y en cuanto a artículos que se pueden encontrar en la sábila aquí en Colombia, de la mano son muy pocos. Y la verdad, los temas que explican, los explican muy a la ligera, por así decirlo. Sabemos que hay grupos como el SENA que están haciendo sus proyectos, pero nosotros no nos queremos quedar atrás. Y pusimos en marcha un laboratorio dedicado únicamente a la sábila para examinación de sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y en cuanto a la microbiología y el entorno en la que ésta es plantada. Para así poder abastecer de ese conocimiento a muchos, muchos agricultores o personas que están interesadas y podamos poner a Colombia como una potencia mundial. Bueno, ya estamos aquí en el laboratorio. Comenzamos por la caracterización física de los suelos, que es algo muy importante para el cultivo de sábila porque, como todos ustedes saben, no todos los cultivos tienen las mismas características en su suelo. Bueno, en la parte de caracterización física de suelos tenemos que tener en cuenta qué tipo de suelo tenemos. Si es una arcilla, si es un limo, si es, en este caso podemos tener un limo de tierra negra, que es algo muy importante para la planta porque es la que mejores características tiene. Hay otro tipo que es ya la más arcillosa, que es un poco más difícil de que sus nutrientes la cojan las plantas porque es un poco impermeable. Y entre estas pues es la idea de saber qué tipo de tierra tienes para saber qué tipo de nutrientes o cómo tienes que manejar tu cultivo. Aquí nosotros nos especializamos en la parte fitoquímica del gel de sábila. Entonces todo lo que son enfermedades de hongos y bacterias podemos identificarlos. Y además pues la cantidad de polisacáridos y pues qué característica tiene para ver si tu gel es apto para la parte de farmacia o la parte alimenticia. Tú tienes que entender que si utilizas químicos en tu cultivo no lo podemos mandar a la parte de medicamentos porque claramente eso no se puede. Vamos a pasar a una parte fundamental en la caracterización del gel de sábila donde vemos que nuestra compañera Martina está cortando la penca para sacar su gel y pasar a la posterior análisis químico donde se va a analizar la cantidad de polisacáridos que este contiene y saber para qué parte de la industria es la más adecuada, si es para farmacia o si es para alimentos. Eso es una excelente noticia para nuestros cultivadores. Primero porque ya pueden ellos tener esta herramienta y llegar acá a este laboratorio y decir bueno para iniciar en mi cultivo, saber qué le está pasando a mi cultivo, puedo tocar las puertas de su laboratorio. Así es, tanto para cultivos que ya han sido establecidos como personas que quieran establecerlos. Buenas noticias, sobre todo dándole esa ruta a nuestros cultivadores con este laboratorio y con la cadena de sábila que ya está en marcha. Continuamos nuestro recorrido porque vamos a conocer por qué República Dominicana exporta 14 contenedores semanales y por qué Colombia no. Pero eso es una respuesta que la vamos a encontrar en nuestro segundo bloque. Ya regresamos. Y continuamos aprendiendo cuál es la ruta, si usted es cultivador de penca sábila. Hoy les estamos enseñando ese ejemplo. Julián, llegamos a un lindo paisaje. ¿A qué pertenece? Bueno, este es el hermoso municipio de Fusagasugá donde nos encontramos ubicados. Ricardo, nos quedamos en un tema fundamental. ¿Por qué República Dominicana, que Colombia es cinco veces más grande, exporta semanalmente 14 contenedores? Y Colombia en 10 años no ha podido con el primer contenedor. ¿En qué estamos fallando? Bueno, aquí a Colombia le ha faltado como atacar el mercado verdadero que tiene el aloe vera a nivel mundial. Y es que el mercado internacional, que son los grandes mercados, está habido de un producto de gel de aloe vera de calidad en diferentes presentaciones. Y para llegar a ello se necesita la transformación con tecnología de punta y comprobada, que es lo que no han querido incursionar aquí en Colombia. Y lo que han hecho, como le pareció muy beneficioso, comercializar penca fresca. Hoy en día sobresaturaron el mercado y están teniendo unos precios muy bajos, como muchos rubros que no son de exportación. ¿Cuál es el mercado más atractivo para este cultivo? Bueno, yo, el mercado, los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un alto consumo de producto de aloe vera. Japón es el país per cápita. Colombia tiene el mercado estadounidense, que es como su mercado natural, que es un país con un alto desarrollo y un alto consumo de aloe vera. Está Japón, que a través del Pacífico pudiera tratar de penetrar ese mercado, que es el país per cápita con mayor consumo de aloe vera en el mundo. Y ellos gastan aproximadamente 150 dólares al año por persona en producto de aloe vera. Y está el europeo. El europeo es un país donde la mayoría de su población es de tercera edad. ¿Ok? Y ellos están muy habidos de productos con aloe vera. Y Venezuela, que era su mayor proveedor, lamentablemente por sus situaciones, ha dejado de poder suplir ese mercado, que Colombia lo puede abastecer muy fácilmente. Y para lograr eso, Colombia debería tener unas 10 a 20 plantas procesadoras para poder satisfacer solamente el mercado europeo. Pero aquí ya estamos registrando ese avance porque ustedes, Julián, ya la tienen muy clara desde hace mucho rato que venimos registrando este cultivo, que cada día vemos esos avances. Y aquí ustedes nos enseñaron una frase, no es innovar, es mejorar lo que ustedes cada día están haciendo acá. Así es, la idea no es crear de cero, la idea es, conforme a lo que ya hay, realizar procesos de mejora en todo tipo de procesos, tanto dentro del cultivo como lo va a ser con la industria. Les damos la bienvenida al Laboratorio de Caracterización Química de Gel de Sábila. Como ya les explicaron, les vamos a decir lo que hacemos aquí. Bueno, pasando de la transformación de gel, pues les vamos a mostrar cómo hacemos nosotros para caracterizarlo. Empezamos con nuestra plancha agitadora, agregando el gel y agitándolo a una temperatura no muy alta, porque esta pierde sus propiedades con una temperatura mayor a 37 grados. Luego de esto, vamos a pasar en nuestro espectrofotómetro a medir la cantidad de polisacáridos que este contiene. Este es el que nos va a medir la cantidad o la concentración que tenemos de azúcar, que son los polisacáridos. Este es el que nos va a arrojar el resultado final de si nuestro gel es apto para medicamentos o para alimentos. Ya aquí, pues, esta es nuestra balanza analítica, donde pesamos la cantidad de gel, la cantidad de cristal, entre otros aditivos o químicos que debamos agregar. Ya aquí, este es nuestro fotómetro multiparametro. La diferencia es que tenemos al otro lado, es que el del otro lado es solo para suelos. Este ya es para todo tipo de nutrientes. Además, tenemos, pues, contamos con nuestro pHímetro, que, pues, nos ayuda a medir el pH que tienen, los diferentes procesos que hacemos en nuestra empresa, porque además de hacer la transformación del gel, también hacemos violes, que son fertilizantes líquidos, y humus, que también es un fertilizante. Este es nuestro liofilizador, donde transformamos el gel de sábila en polvo para ser vendido a nuestros mercados internacionales, ya que este es más rentable que el gel. Y bueno, queridos televidentes, este fue nuestro recorrido por nuestro laboratorio. Les presentamos toda la recepción de pencas, toda la extracción, la caracterización química, la estabilización y además la parte microbiológica, sin olvidarnos de nuestra parte de remediación de las pencas y las plantas de sábila. Julián, y como nos lo decía, no es innovar, sino mejorar. Y para eso ya, como lo decía Ricardo, el próximo paso es la transformación. Así es, Gloria, tenemos tecnología de punta, toda encaminada a los procesos de transformación de la penca de la sábila. Hay tres celabones para tener éxito en el mercado mundial de la aloe vera, como en otras áreas, y es producción, transformación de punta y comercialización. Si logramos engranar todo eso con la cadena, el aporte que está haciendo FUSASAP, y ese mercado tan habido que dejó huérfano Venezuela, y que sigue creciendo interanualmente más del 5% anual, estoy seguro que Colombia va a poder posicionarse en unos años en el mercado internacional como exportador de aloe de calidad. Y no solamente de materias primas, sino que ya una vez que tenga esas materias primas de punta, pues van a surgir laboratorios cosméticos, laboratorios farmacológicos, y empresas de alimentos con aloe vera fabricando productos terminados de alta calidad para la exportación. Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos de cómo llevar paso a paso el cultivo en la parte agronómica. Lo invito para que acompañe a Yulia Andrea, ya que vamos a aprovechar más de sus conocimientos en la parte de transformación. Muchas gracias por recibirlo. Muchas gracias a ti, Gloria. Nos vemos más adelante. Yulia Andrea, continúa usted. Ingeniero Enrique, luego de conocer cómo están dando aquí un manejo completamente orgánico al cultivo de pencas ávila, ya nos encontramos ante lo que son los primeros pasos para una planta de transformación del aloe. Sí, correcto. Yulia Andrea y televidentes. Nosotros ya, una vez teniendo perfectamente claro cómo son nuestras dinámicas de producción de la penca, cómo es que estamos controlando con un laboratorio muy bien montado toda la trazabilidad referente al progreso de la penca, estamos ya acá en esta área montando lo que es la zona de transformación para lograr colocar los geles de aloe de vera en condiciones ideales para ser utilizados en esta máquina que está acá al final, que es una máquina que nos va a entregar mediante un proceso de atomización el gel totalmente pulverizado y en condiciones de presentación tanto para la industria farmacéutica, animal, humana y vegetal, como también para procesos cosméticos. Bueno, ya que están hablando de la parte industrial, Yulia y don Enrique, estos son tres productos que se fabrican a partir del polvo de aloe vera. Este fue hecho con polvo de aloe vera secado por Spray Dry, como el que se va a sacar acá. Este es un jarabe para el tratamiento de los trastornos respiratorios. Entonces, como ven, una aplicación farmacológica, una aplicación alimenticia y este es un gel de aloe vera y sus usos más avanzados están en el uso del tratamiento de la psoriasis y los melanomas o cáncer de piel. Esto es un ejemplo de una aplicación cosmética de la aloe vera. Ingeniero Enrique, con estos resultados que estamos sosteniendo en nuestras manos, esto es un indicativo que sí es posible llegar a una agroindustria fortalecida que debemos trabajar en conjunto y también la meta es que sea desde suelos colombianos, procesado en suelos colombianos, para suelos colombianos y el mundo entero. Eso es correcto. El reto es que produzcamos de Colombia hacia el mundo y no recibamos del mundo hacia Colombia. Somos capaces de producir productos orgánicos sanos. Señores televidentes, y con este caso de éxito y un ejemplo para todo nuestro país, vamos llegando al final de Frente al Acontecer del Campo. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.